20 cosas que no sabías del Cíclido Princesa de Burundi, vamos allá. Es una especie endémica del lago Tanganyika en África, y aunque su primera recolección se hizo en Burundi, de ahí su nombre común, en la actualidad se puede encontrar en todo el lago, habita zonas rocosas y en el fondo, a una profundidad de entre 5 y 15 metros. El Cíclido Princesa de Burundi también es conocido con los nombres de Cíclido Coladelira o por su nombre científico Neolamporologus brichardi. Este nombre fue dado en honor a Pierre Brichard, descubridor de muchos cíclidos del lago Tanganyika. Es un cíclido africano, su cuerpo es alargado y estilizado, semicomprimido lateralmente. Su aleta caudal tiene forma de lira, de ahí proviene uno de sus sobrenombres más comunes. La aleta dorsal cubre casi en su totalidad su parte superior. Las terminaciones de sus aletas están muy desarrolladas. Su cuerpo es de un color marrón claro, con puntos amarillos. Las aletas son transparentes con puntos de color amarillo o azul y borde blanco o azul. Es de destacar un llamativo dibujo con forma irregular debajo del ojo en tono azul y naranja, que es un rasgo distintivo entre los de su género. En cuanto al diformismo sexual de esta especie, es muy complicada, sobre todo cuando aún son juveniles. Cuando alcanzan la madurez, los machos suelen desarrollar las terminaciones de las aletas dorsal y caudal en punta, mientras que la aleta caudal de las hembras es más redondeada. Algunos machos desarrollan una joroba en la frente, al llegar a adultos, que podría diferenciarlos de las hembras. Pero esto no sucede siempre. Si se observa a una pareja, el macho será el de mayor tamaño. Por lo demás, es completamente imposible distinguirlos. Son peces fáciles de reproducir. Forman cuevas que cavan a su antojo, entre el sustrato y algunas rocas. La cantidad de huevos puede llegar a los 100 fácilmente, y suelen pegarlos al techo o a una pared de la cueva. La hembra permanece en la cueva, mientras que el macho se desinteresa bastante, aunque no deja de proteger el territorio ante cualquier peligro. Los alevines son lo suficientemente grandes para comer nauplios de artemia desde el nacimiento, pero son de lento crecimiento. El grupo completo ayuda a los padres a vigilar a los alevines. Una vez que los padres dejan de proteger a las crías, se les permite permanecer en el grupo, y ayudarán activamente a proteger a la próxima generación de alevines. Este proceso se da de forma continua, y es posible tener varias generaciones viviendo pacíficamente juntos, con los peces más antiguos vigilando a los más jóvenes. Son peces omnívoros, por lo que aceptarán todo tipo de alimento comercial, seco o congelado, desde escamas, gránulos, artemia, larva de mosquito o espirulina. Su dieta deberá ser lo más variada posible, y deberá tener presencia de vegetales, tales como los guisantes, la lechuga o espinacas. A pesar de la elegancia que los caracteriza, no dejan de ser peces agresivos, principalmente en la etapa en la que están formando pareja. Las parejas de este pez, conviven con varias generaciones de sus crías. Solo cuando la primera generación llega a la madurez sexual, se producirán agresiones dentro de la especie. Es agresivo frente a otras especies, por lo que es mejor tenerlo en un acuario de una sola especie. Necesitan un acuario de al menos 80 litros por pareja, aunque se pueden tener varias parejas juntas en un acuario de mayores dimensiones. Debe estar decorado con muchas rocas que formen cuevas y escondites, para que puedan delimitar sus territorios. No hace falta que las estructuras de roca sean excesivamente altas, ya que habitarán las zonas más próximas al fondo, que será de arena fina. En cuanto al tamaño para esta especie, los machos suelen alcanzar los 10 centímetros de longitud. En cuanto a las hembras, no suelen superar los 8. En cuanto a la temperatura ideal para esta especie, oscilará entre los 24 a los 28 grados centígrados, con una ideal de 25. Como ya hemos mencionado, son peces que provienen del lago Tanganyika, por lo que necesitarán aguas duras y alcalinas, con un pH entre 8,0 y 9,0. Su esperanza de vida en cautividad va de los 8 a los 10 años de vida. Y estas han sido 20 cosas que no sabías del Neolampro Logus Brichardi, también conocido como princesa de Burundi. Recuerda, si conoces alguna que no haya mencionado, puedes dejarla en los comentarios. También si quieres que haga video de algún otro pez, déjalo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!